Matías, ¿qué tal? Estamos en Hinojosa, en el ayuntamiento, ¿y tú eres el alcalde? Oye, gracias por recibirnos tan amablemente. He visto de la ventana, digo, voy a saludarlos porque... Muchas gracias. Charlamos un ratito, luego vamos a ver monumentos, ¿te parece? Lo que tú quieras, fui a tu entera disposición. He dejado precisamente un reserva, un tiempo, para dedicártelo enteramente a ti. Gracias. Empezamos, no se vayan, que hay mucho que contar. Muy bien. Aquí estamos, en mitad de la plaza, de la catedral de Hinojosa, con su alcalde, don Matías González. Gracias por atendernos, Majo. Gracias, profesor. Oye, cuéntanos un poco de lo que es Hinojosa del duque. Pues sí, en primer lugar, quiero agradecer a vosotros, a Cuchingal, pues que me permitáis esta oportunidad, pues para dar a conocer una vez más nuestra localidad. Y que decir bien es que, como ha dicho, estamos en una plaza, la plaza de la catedral, hermosa plaza de la catedral. Preciosa. Tenemos ahí, precisamente, la catedral de la sierra, donde Hernán Ruiz, el viejo, pues, terminó su obra con todos los obreros, lógicamente, de aquí de Hinojosa en 1570. Ni que decir tiene que todos sabemos dónde está la comarca de los pedroches. Está ubicada en el norte de Córdoba, combinando con Castilla-La Mancha y Extremadura, una comarca con unos recursos extraordinarios. Y en Hinojosa del duque, pues, lógicamente, desde esa misión general que habéis estado realizando por sus monumentos, habréis visto que es amplia nuestra historia. Son muchas las costumbres que rodean a esta localidad y hay que diferenciar, pues, algo que es referente. Y es, precisamente, la nobleza, la hospitalidad y la convivencia. Todo el que viene en Hinojosa no solo queda prendado, como decía antes, de la parte histórica, de la parte monumental, sino también de los que son sus habitantes. En esa, aunque sea redundante, en esa nobleza, en esa hospitalidad y en esa convivencia. Es lógico que cuando hablamos de gol, hablamos también de deporte. La vida cotidiana hoy forma parte, la vida, la actividad deportiva forma parte de la vida cotidiana. Crea hábitos saludables, hace que la tolerancia incremente y, sobre todo, lo que nos permite también, lógicamente, pues, cambiar impresiones con todos aquellos que nos rodean. De ahí que no solo el gol, sino hoy, como decía antes, forma parte de esta vida cotidiana el andar, el hacer senderismo, el practicar el fútbol, el practicar el baloncesto, el voleibol, etcétera. Y el gol, lógicamente, un deporte, si bien no es, digamos, un deporte mayoritario o está excluido para algunos, sino que está incluido para todos. Algunas veces nos vemos sorprendidos, puesto que creemos que es para unos pocos, para unos cuantos. Yo creo que, como decía antes, la práctica deportiva hay que realizarla en cada uno de los deportes y, por lo tanto, nos permite. Creo que todas aquellas personas que vengan al campo de golf de época blanca, pues, pueden, lógicamente, acercarse a Hinojosa del Duque, contemplar todo lo que ustedes, a través de vuestra televisión, habéis lanzado en imágenes y, lógicamente, aprovechar todos los recursos, también, de hostelería que tenemos. Son amplios, muy buenos, desde los propios platos que se nos brindan a la propia residencia que te permiten, pues, hoteles y, lógicamente, coeficientes de la hostelería. Por lo tanto, animar, pues, para que todo aquel personal que venga y esté cerca de la comarca se acerque, como no puede ser de otra manera, a que a Hinojosa del Duque y disfrute y conviva con nosotros durante el tiempo que crea conveniente. Estoy convencido y, además, estoy seguro que va a tener la necesidad y la obligación de volver. Sí, sí, seguro. De volver por los policiantes, por esa hospitalidad propia de los habitantes, de los vecinos y vecinas de Hinojosa del Duque. Qué bien habla este hombre. Además, es un tío majísimo. Oye, una cuesta. Cuéntame qué industria principal hay aquí, porque nadie mejor que tú. Efectivamente, el sexto primario es el fundamento de nuestra localidad, tanto en la agricultura como en la ganadería, independientemente de otras industrias que van condicionadas y relacionadas con lo que es la propia localidad, lo que es el pueblo y todos los pueblos. Estamos aquí, fundamentalmente, todo lo que se refiere a los secaderos de jamón. Sí, tenemos 13 industrias dedicadas directamente a lo que es la conservación y la producción de los jamones y eso nos permite que seamos un pueblo dentro de la comarca, dentro de la provincia y dentro de España, considerado como uno de los pueblos referentes de lo que es la cura y la venta de este producto tan extraordinario derivado del tanto, independientemente también de lo que es el ganado o vino. Hay más de 80.000 cabezas, cabezas aquí en Hiojosa del Duque, varias cooperativas dedicadas precisamente a lo que es la producción y todo lo que se refiere a la ganadería referida a lo vino y, lógicamente, pues esto hace que haya no solo socios en estas cooperativas, sino que también redunde en beneficio de todo lo que es estos productos. Aparte, como decía antes, pues de todas las industrias propias, como es la hostelería, como es la construcción y todo aquello que, lógicamente, va y funciona dentro de las propias locales, los propios productos. Tú eres un universitario, profesor, que decide pronto entrar en política. Sí, ya. Enfeccionó, pronto nos hace ya tiempo, en el año 91, decidí entrar en política y, lógicamente, estamos aquí al servicio. Tenemos solamente un solo interés y es trabajar por nuestra localidad, por nuestros vecinos. No nos mueve otra cosa. Yo estoy ya jubilado y, si no estuviera con ese interés, estaría, como dice el otro, en otras actividades. Me habría permitido ocupar el tiempo que tengo dentro de algunos de los hobbies que podía practicar o dentro de algunas de las relaciones propias de los seres humanos. Pero creo que trabajar por los demás te causa no solo una grandeza interior, sino también una satisfacción propia de todos aquellos que queremos que nuestros pueblos sigan adelante. Yo voy a contar una anécdota que no creo que conozcas. El otro día, cuando te vine a ver para preparar el programa, me mandaron un WhatsApp. ¿Has estado con el alcalde? Sí, sí, majísimo. Un tío encantador y tal. Bueno, pues es mi padre, era Antonio José González. Efectivamente. La persona que, aparte de que es conocida y no se eduque por sus propios valores, no necesita referencia ninguna porque tiene unos valores extraordinarios. Un tío majísimo. Al igual que... De su hermano. De su hermano, Jesús David. Y otros chicos que tengo, obviamente, y que viven en Nueva, por eso sí. Pero, en fin, creo que es importantísima las relaciones humanas. Yo creo que ese factor fundamental y de que tú me hayas permitido y me hayas tenido en esa confianza de decir que has conocido a tu hijo, eso significa que hay una relación propia entre los seres humanos y que los vamos a conocer. Y al igual que has conocido a Antonio José, pues puedes conocer fuera de Hinojosa a muchos de aquí, Hinojosa y Hinojoseños y Hinojoseñas, que digan, oye, es que soy de un pueblo al lado donde estáis enrediciendo continuamente vuestro... Radio y televisión. Radio y televisión. Sí, yo te lo agradezco mucho porque es un detalle de cómo eres. O sea, la anécdota es así. Quiero decir, me has atendido rápidamente, me has cogido el teléfono siempre. Quiero decir, ese es el talante del espíritu de aquí, no solamente tuyo, sino de la gente de aquí. Sí, efectivamente. Yo, como dice otro, no podemos decir otra cosa que sentirnos satisfechos, sentirnos orgullosos de vivir en el Valle de los Pedroches, de vivir en Hinojosa del Duque, porque, como has podido comparar en poco tiempo, las vecinas y vecinas son no solo amables, sino, como te decía antes, ese valor fundamental y grande que tiene que la hospitalidad, y eso te obliga, te obliga, como decía también, he sido reiterativo, te obliga a volver. A volver, a volver, a volver. Ya ves los monumentos, conoces la historia, habréis visto el museo etnológico... Bueno, la realidad es que va a salir después, porque lo hemos hecho antes para que pareciera que íbamos después a verlo, pero la realidad es que lo hemos hecho ya. Exactamente. No, pero habéis visto como las costumbres, como la historia se recoge de lo que es un pueblo agrícola y ganadero, que ha ido, lógicamente, potenciando otros valores, como lo que hablábamos antes, la industrialización de todos estos productos, y lo único que nos queda, y hago un llamamiento siempre, que en esta zona, que a veces se encuentra olvidada, que a veces se encuentra deprimida, que seguro que se encuentra lejana, aunque recordamos las palabras de cuando García Lorca se acordaba de Córdoba, y decía Córdoba lejana y sola. Yo diría que el Valle del Oste de Oste está lejano, no quiero que esté solo. ¿Por qué? Porque cuando lleguen, y estoy convencido de que llegarán esas comunicaciones a través de esas autovías tan necesarias, nuestra comarca cambiará. Mucho. Va a cambiar, se potenciará la economía enormemente, que nos hace parte, esa nacional 432 que está ya vista, y que ayer el Gobierno de España decía que estaba ya para, estaba en proyecto, y que, bueno, la construcción perdería, pero la autovía que tenemos desde Valencia a Lisboa, que está parada en Puerto Llano, creo que ya debe de iniciarse otra de las obras y terminarla. Eso pasaría a 26 kilómetros de aquí. Sí, es lo general. La 432, es un eje que une. La Bajo Granada, ¿no? La Bajo Granada, y tenemos la otra que está ahí, a ver si salvan lo que son las condiciones medioambientales, que es la 502 convertida de Toledo a Córdoba, convertirla en autovía. Eso sería, para esta zona, más que extraordinario. Potenciaría toda nuestra economía, todo el valor que tiene nuestra industria se elevaría enormemente, y eso, pues de alguna manera, saldríamos adelante. Bueno, déjame un segundo. Suscríbanse, aquí tienen Golfi, no es carnívoro, ya lo saben. Véanme los consejos y yo voy a despedir a este señor tan amable, que ha sido tan agradable, además, y que ha tenido una charla muy interesante y muy agradable también. Matías, no sé quedarte, pero sobre todo muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la siguiente. No, bueno, hasta luego. Majesto Motor, concesionario exclusivo de las marcas Renault, Dacia, Nissan y Hyundai, donde podrás comprar el coche de tus sueños. En Majesto Motor podrás descubrir la más completa oferta de vehículos nuevos Renault, Dacia, Nissan y Hyundai, y los mejores precios en vehículos de ocasión, kilómetro cero y gerencia. Complementamos nuestro servicio integral con un taller mecánico completo para todas las marcas, y también chapa, pintura, ruedas, limpieza, etc. Todo nuestro equipo trabaja cada día para tu satisfacción. Majesto Motor, carretera de Pedroche, kilómetro 0,700, 14.400, Pozo Blanco, Córdoba. Teléfono 957-773-598. www.renolpozoblanco.com Centro Termal Los Pedroches, descubre un lugar único para el bienestar y el descanso. Ubicado en Alcaracejos, comarca de Los Pedroches, Córdoba, combina las técnicas más avanzadas de en termalismo y estética con las peculiaridades arquitectónicas de un antiguo silo de 3.400 metros cuadrados. Primera instalación de este tipo en España. Baños árabes de diferentes temperaturas, baño turco, sauna, tratamientos de salud y bienestar. Es hora de hacer un paréntesis. Te esperamos. Centro Termal Los Pedroches, calle Pozo Blanco 37, Alcaracejos, Córdoba. Teléfono 609-403-017. Centrotermalpedroches.com Club de Golf Pozo Blanco, primer campo de golf municipal de España. Situado en una dehesa, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. En Pozo Blanco, Córdoba, comarca de Los Pedroches. Su recorrido de par 72, con amplias calles y grines, factor clave para obtener un gran resultado, está concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugadores que siempre están deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pad y una atractiva restauración. Te esperamos. www.golfpozoblanco.com Pozo Blanco, Córdoba, España ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros, desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. ¿Necesitan móviles para su casa? Muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado. No me mantéis a golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Aquí estamos. Me voy a quitar las gafas porque hace un sol que me está ahumando las pestañas. Segunda parte de nuestro programa. Bueno, he de decir una cosa. Es la segunda parte de la segunda parte. Porque nos hemos equivocado y hemos tenido que venir a grabar otra vez. Pero hasta con la misma ropa estamos, ¿eh? Que coste. Bueno, Charo, gracias por estar aquí. Charo, agredano. Agredano. Tengo buena memoria. Y estamos en la plaza de la Catedral porque la Catedral está ahí y te tenemos a ti como técnico de turismo agregado a Coaching Golf Radio y Televisión hoy para que nos cuentes todo lo que hay aquí. Pues nada, como tú has dicho, nos encontramos en la plaza del pueblo, la plaza principal del pueblo, llamada Plaza de la Catedral, como muy bien has dicho, pues por esta maravilla que tenemos aquí detrás. Sus arquitectos más... además que fueron arquitectos también de la torre de la mezquita catedral, eran los arquitectos del obispado en aquellos años, en el siglo XV, fueron los Hernán Ruiz, el viejo primero y luego el joven. Y nada, es un pueblo maravilloso, como podéis ver, que celebra todas sus fiestas, todas sus romerías. Ahora, por desgracia, pues no podemos celebrarla de la misma manera, pero es un pueblo con un patrimonio impresionante, una cultura y unas tradiciones muy arraigadas y que se siguen celebrando. Somos el pueblo de las ermitas, tenemos 13 ermitas. ¿13 ermitas? Exactamente, tanto interiores como exteriores. Y lo que se hace, como decía, que se celebraban todas sus romerías y sus verbenas, es que cada santo titular de cada ermita viene luego a Hinojosa, la de fuera, y se celebra la romería en el barrio que le corresponde a este santo. Cada barrio tiene una ermita, cada santo tiene un barrio y cada barrio tiene una fiesta. Siempre hay una fiesta como final. Empezamos en, como ya estuvimos hablando, empezamos en enero con San Sebastián, al lado de la ermita de San Sebastián, San Blas, que sale de aquí con la bendición del pan, para que no te duela la garganta, San Antón, que se sacan a los animales, se le da la vuelta a la iglesia, que hay muchísimo, San Benito, Santo Domingo, San Bartolomé, San Isidro, de hecho el fin de semana del 29 se celebra San Bartolomé. San Bartolomé. Vale, y al siguiente, Santo Domingo. Viene del campo aquí al pueblo, lo que os he dicho, se celebra su fiesta en el barrio y ya está. Bueno, oye, pero estáis todo el día de fiesta entonces. Estamos todo el día de fiesta. Pero esta es, yo creo que es la población más importante, evidentemente, de la zona, yo creo que las tres más grandes son vosotros, Pozo Blanco y Villanueva, ¿no? Y Villanueva, sí, sí. Y yo creo que es la que tiene un componente cultural y sobre todo el patrimonio histórico el más importante. Exactamente, muy importante, sí. Porque ya te digo, la catedral, luego vamos a ver la ermita de Santa Ana, que fue la primera ermita que hubo en Hinojosa, la ermita Virgen del Castillo, que la tenemos aquí al lado, con un camarín barroco precioso, se le hizo una restauración por parte del ayuntamiento muy buena y el camarín es una maravilla. Sí, sí, esa ermita la conozco. Yo te comentaba que además tiene el arcángel San Rafael, curiosamente. Sí, aunque digamos... No es patrono de aquí. Exactamente, no es patrono de aquí. El patrón de aquí, como luego ya vemos, es San Agustín y San, bueno, San Agustín es el de las ferias y fiestas. El patrón de Hinojosa es San Gregorio. San Gregorio. Que también tiene su ermita. Que también, como no, tiene su ermita. Y por supuesto, su fiesta. Y su fiesta, hombre, claro. Su romería y su cachondeo, que es lo que es importante. A primeros de mayo se celebró. Este año no se ha podido celebrar, digamos, la fiesta, pero sí sus cultos religiosos sí se han podido celebrar. Bueno. ¿Vale? Nos queda ver y grabar la ermita que decíamos. La ermita de Santa Ana, que fue la primera que hubo. Está al ladito de la plaza. Es un entorno también muy bonito, muy de pueblo. Bueno, pero está muy bonita. Pero está muy bonita, muy bonita. Pues yo les voy a decir una cosa. Suscríbanse ahí. Cuidadito que viene Golfi. Cuidadito con él, Charo, ¿eh? Cuidadito. Y véanme los consejos cuando corresponda. Que no sé si van a ir detrás de mis palabras o un poquito más tarde. Y nos vamos a la ermita, se me ha olvidado, ¿de qué? Santa Ana. Santa Ana, mira que era fácil. Y seguimos hablando desde allí. No se vayan, que estamos ya, hop, saltando. Aquí estamos, en la ermita de Santa Ana, cuya plaza tiene el mismo nombre. Supongo, me lo acabo de inventar. Tiene el mismo nombre. Cuéntame algo nuevo, porque es la cuarta vez que grabamos esto. Así que tiene que ser nuevo. Pues nada, fue la primera iglesia de Hinojosa. No me digas, siglo XIII. Siglo XIII. Ya me lo sé. Y declarada como Monumento Histórico Artístico. Bueno, esto te lo dejaba a ti, porque a mí se me ha olvidado. De una sola nave y la portada de piedra. Granito. Granito de los pedroches. Están encima de granito y se hace notar en sus pueblos y en sus edificaciones. En la catedral, esto, incluso cualquier fachada, veis que está con granito. Sí, sí. La fiesta de esta relacionada con... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Una fiesta. ¿Cómo no? Con esta ermita, pues el 24 de julio, que es Santa Ana, se celebra su verben aquí. Se saca también, se hace sus cultos religiosos, se saca a la Virgen en procesión. La Virgen es muy grande, muy bonita. Y nada, se echa una noche aquí de fiesta, estupendamente. Viene gente de otros pueblos y todo eso. Deciros que normalmente está cerrada, pero en la visita, el ayuntamiento de Dinojosas Turismo hace visitas nocturnas y visitas turísticas. Interesante lo de nocturnas. Sí, sí. Las visitas nocturnas son muy interesantes, porque son por la noche, lógicamente. Se empieza al anochecer. Entonces, empezamos en la Plaza Duque de Béjar, donde está el Convento de las Concepcionistas, Catedral, Virgen del Castillo, Santa Ana y museo. Algo nuevo en esa ruta nocturna que se sube, que normalmente no se puede subir, a la torre de la iglesia. Entonces, se ve justamente al anochecer, se ve todo el pueblo precioso. Y luego finalizamos en el Museo Econológico, cuando ha estado normal, la situación normal, había una actuación, teatro, música, flamenco, cada, diversas, actuaciones diversas, con la actuación y una degustación de productos. El cachondeo que en este pueblo se da, para cualquier cosa, siempre hay un cachondeo. Eso es, siempre hay un cachondeo. Ahora, como no podemos, pues la degustación es individual para cada persona, se toman todas las medidas de distancia de seguridad, con mascarilla, los grupos son de 10 personas, no más. Bien. Si se apunta más gente, o bien damos otra hora, o bien hay varios guías, y cada guía lleva 10 personas y no nos vamos cruzando nunca en ningún momento. Entonces, la verdad que son todo un éxito, incluso el año pasado, con lo mal que estaba, la gente pedía... Claro, ¿por qué? Claro, no había movilidad, pues la gente que estábamos aquí en el pueblo, pues querían hacer algo diferente. Claro, claro. Y muy bien, el resultado es muy bueno. Esas son las nocturnas. Y luego las turísticas son por la mañana. Hay gente que prefiere, o bien gente que viene de otros pueblos a visitarnos, o de otra ciudad, hacerlo por la mañana, porque a lo menos por la tarde y luego ya se van a su sitio. ¿Tú sabes el precio de todo eso? Sí. Este año ha subido algo, más que nada porque los ibéricos no tienen el mismo precio y todo eso. Pero vamos, son 5 y 7 euros. 5 euros. ¿5 euros? Sí. Uy, qué maravilla. ¿Y 7 euros? Y 7 euros. Los empadronados o nacidos en Hinojosa, 5 euros. Y los no empadronados o no nacidos en Hinojosa, 7 euros. ¿Le puedo empadronar? Sí, claro. Bienvenido a Hinojosa. Y luego hay otra ruta, que ya que estoy aquí aprovecho y la cuento, que es la ruta de las ermitas periurbanas. Como he dicho antes, Hinojosa tiene muchas ermitas. Y esos, los primeros años que se han hecho hemos ido en microbus. Ajá. Sí, pero ya ahora cada uno va con su coche, llevamos un coche guía y van todos detrás y se visitan todas las ermitas periurbanas. Que hay un montón también, ¿no? Sí, está Santo Domingo, San Bartolomé, Virgen de la Antigua y San Benito. Virgen de la Antigua la hemos grabado también, la hemos visto, me ha gustado. Sí, es muy bonita, es muy bonita. Y esta es la ermita de la patrona de Hinojosa, como ya os comenté en la catedral el otro día. Efectivamente, pues yo creo que lo tenemos, ¿no? Lo tenemos, ya. Nos vamos hacia el siguiente evento y esperamos no tener que grabar por quinta vez. Pero yo creo que no. Volvemos, no se vayan. Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril. Descanso, disfrute y golf desde Atalaya Golf. Un programa mensual, doble, de visión quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Los famosos pasarán tres días y dos noches en la zona, generalmente fin de semana. Juegan al golf, cocinan, charlan y cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas. Realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Fomentando así el campo de golf de Atalaya, la zona y, claro está, los patrocinadores. Entonces, nosotros, Puma3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año. Una radio online, tres canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, dos o tres programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España. Primeras posiciones, buscadores de 35 países. Sería un verdadero honor contar con su patrocinio. Junto con este vídeo, les envío un escrito con todos los detalles de nuestra colaboración que estoy seguro les va a interesar. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Os quiero decir algo, recordar una cosa, fábrica de mesas sillas. Necesitáis mesas, necesitáis sillas para vuestra casa, para vuestro negocio. Desde luego en mesasillas.es lo vais a encontrar. Las mejores mesas y las mejores sillas del mundo. Os tengo que recomendar algo. La mejor revista latinoamericana de golf y de muchas más cosas que podéis encontrar. Soy golfista es esa revista. ¿Cómo podéis conseguirla? En vuestro correo. Os vais a la página web de soygolfista.com.co.co y ahí os suscribís. Y de inmediato os van a llegar siempre las revistas todos los meses. Con los mejores articulistas de Latinoamérica. Con la mejor información del mundo del golf. Tanto de Latinoamérica como de todo el mundo. Y muchas más cosas. Ah, y también estoy yo con un artículo. Y me sale bien de vez en cuando. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. ¿Ustedes quieren las mejores rayas sociales? Las mejores, con diferencia. Si ustedes quieren una página web, mi negocio web se lo va a dar. No lo olviden, mi negocio web. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista. La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio. A sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no. Tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Si no quiere que le persiga, que corra detrás de usted, suscríbase a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y a Épica Española. Escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión. Oye, Charo, y ahora estamos aquí en el Museo Eteológico que estáis recondicionando ahora porque va a haber un boom de turismo masivo culpa de este programa y entonces lo estáis preparando, ¿no? Estamos, como habéis dicho, pintadores, albañiles, limpiadoras y esto es otra visita obligada dentro de Inamusa. Si quieres tener la milán, que te recuerde o volver a los años de tu abuelo, de la casa de tu abuelo, tienes que visitar el museo y además para los niños es súper didáctico porque, como podemos ver, en esta cocina no hay grifos, no hay microondas. Esta cocina tiene un pequeño detalle que se nos ha pasado en el atrezo y tiene un móvil, pero no es de aquí, no es del momento. Pues como podéis ver, esto, además de hecho, los colegios que nos visitan, los niños, la mayoría de las cosas, no saben que no había agua en las casas. El agua se cogía de los pozos o aquí de la frente del Pilar, que ahora la veremos, se transportaba en cántaros y con eso se fregaba, se bebía agua y todo. Entonces, el museo es lo que quiere representar, la forma de vida de años atrás, tanto de los pedroches como de Inamusa del Duque. Y no tan atrás, porque estamos hablando de los años 20, 30, del siglo pasado. Sí, incluso la revolución industrial fueron los años 60, cuando ya se empezó a mecanizar todo y todo eso. Y nada, está distribuido por sala, el edificio es muy bonito, es una casa típica goseña, con su pasillo central y las habitaciones a los lados. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido, en cada salita, representar una parte de la vivienda. Salón comedor, aquí estamos en la cocina, sala de juego y escuela, postura, dormitorio. Una sala muy grande dedicada a la agricultura y la ganadería, porque Inamusa es un pueblo agrario. Agrario, sí, claro. 100% y luego arriba están los oficios artesanos. En los años 60, pues había, sobre todo, le hace mucha, digamos, curiosidad, tiene mucha curiosidad por la labor de la alfarería. Claro. Había más de 60 alfareros. ¿60? ¿Por qué? Pues por lo que he comentado antes, que el agua se transportaba en cántaros de barro. Además el barro hace que se sienta más fresca. Un fregadero era de barro, donde se echaban las aceitunas era de barro, era todo barro. Todo barro. Entonces había muchísimos artesanos de la alfarería. Y luego hay pues un poquito de todos los oficios, carpintero, el zapatero, la bodega del aceite. Aquí hay varias, hay una cooperativa del aceite y aquí hay bastante aceite. Muy importante además, ¿no? Porque es de las muy fuertes. Aceite de oliva extra virgen de muy buena calidad. Y también os quería comentar que, por ejemplo, aquí en la cocina, eso se llama humero. ¿Por qué se llama humero? Porque ahí hay unos palos, para entendernos, que atraviesan lo que es la zona donde se hacía la candela y la matanza, tanto los chorizos como las morcillas, como el lomo, todo, se ahumaba. Entonces se secaba y no se ponía malo. Claro, claro. Tenemos que decir que Hinojosa lo tiene todo. ¿Cómo se nota que eres de tu pueblo? Sí, sí, ya, ya. Vendiendolo. Tenemos el cielo limpio, que somos zona estar light. Están light, sí. Por los cielos limpios, el Valle de los Pedroches. Luego tenemos la mejor y más grande de esa. De Europa y posiblemente del mundo, ¿no? Exactamente. Porque, claro, se crían unos cerdos estupendos y del cerdo lo aprovechamos todo. Hasta los andares. Exactamente. Y de ahí salen, de esos cerdos, salen los mejores jamones de toda España. Con diferencia. Yo soy testigo y encima estoy engordando, desgraciadamente. Pero es que como demasiado. No es más que eso. Pues sí. Oye, ¿has grabado, jefa, imágenes del tema? Pues entonces yo creo que está todo contado, ¿no? Sí. Pues nos vamos a otro sitio y terminamos más o menos el programa ahora, ¿no? ¿O nos queda mucho? Podemos ver el pilar. Vale, vamos al pilar, ya está. Vale. No se vayan, que nos vamos al pilar en un momento. Volvemos. Oye, esto, Charo, ahora estamos aquí en un cruce de caminos, ¿no? Sí. Cuéntanos por qué estamos aquí. Pues mira, esta es la fuente del pilar de los Llanos, Cañada, Real Sorial. Descansadero toda la vida de animales. Ajá. Córdoba y somos el último pueblo de Andalucía. Ya la siguiente etapa es Inojosa del Duque, Monterrubio. Monterrubio ya es de Extremadura. Voy a mencionar un pueblo que hay para allá que se llama Alcaracejos. Alcaracejos. Que tiene un spa muy bonito y que además es anunciante, con lo que lo tengo que hacer. Claro. Cómo no. Pues nada, fuente de abrevadero de animales. Siempre se ha celebrado una feria, la feria agroganadera más importante de España, antes que la de Zafra incluso... ¿Aquí? Sí, aquí. Fue desapareciendo con los años y ya lo que celebramos son las ferias y fiestas de San Agustín del 23 al 29 de agosto. Cómo no iba a haber una fiesta. Cómo no. Y nada, casetas para los más jóvenes, aquí en la caseta municipal pues todas las noches grupos de música, un ambiente muy bueno y también tenemos el pabellón El Pilar, que se debe su nombre lógicamente a la fuente del Pilar y también se hacen actuaciones, es más para mediodía porque ahí hace menos calor. Ah, bueno. Y allí tienes la piscina, el campo de fútbol. Que es por donde ha ido creciendo y nos usan el más avanzado. Una es... Eso es lo dicho más, eso me lo tenéis que cortar. No, no, esto va así, o sea, ¿ya cree que lo vamos a cortar? Pues no. Bueno, tenemos la piscina climatizada, que es una de las mejores del valle, el campo de fútbol, el auditorio municipal, en el que cuando no hay pandemia, cuando no teníamos pandemia, pues todos los fines de semana, algún evento, algún teatro, actuaciones, y nos nos ha siempre apostado por la cultura y qué mejor muestra que ese pedazo auditorio municipal. Está genial. Y un poquito más allá está el Hotel Piedra y Luz, que vamos a alojar ahí en los programas de famosos, que ya empiezan, ¿eh? Igual cuando salga este programa ya me lo he empezado. No lo sé, porque como siempre vivimos en una constante fiesta, de que no sabemos cuándo van a salir las cosas, pero bueno, ustedes lo van a ver. Muy bien. Si quieres, acabamos en la Plaza del Pueblo, nos tomamos una cerveza. Nos tomamos algo, sí, y hay que ver también el condesito. Ah, vamos a ver el condesito primero. No se me vayan, que volvemos ya. Vale. Charo, ¿dónde estamos ahora? Pues estamos en la Plaza Duque de Béjar. Levanta la voz que están las campanas, ¿eh? Y nos vamos a hacer el duque. Sí. Es del duque por el duque de Béjar. El duque de Béjar. Exactamente. Y aquí pues tiene su plaza y a nuestra espalda tenemos el Monasterio de las Concepcionistas. Esto es el Monasterio de las Concepcionistas. Esto es el Monasterio de las Concepcionistas. Es una preciosidad también, ¿eh? Es una preciosidad. Es de clausura, pero la iglesia se puede visitar. ¿Dulces ahí? No, dulces no. Es en el otro lado. Es en el Alcázar. Esa es. En Santa Clara. Sí, sí. Que también es precioso. Sí, es muy bonito. Sí. ¿Vamos al condesito? Vale. No se vayan, que vamos ahora mismo. Esto se llama Tomando el aperitivo y vamos a tomar el aperitivo. Y nos hemos venido al condesito, ¿no? Es un mesón con encanto. Contar que esto fue la cárcel y reconvertido durante ya muchos años en mesón. Claro. Es recomendable en todas las páginas que miréis y los comentarios son buenísimos. Y qué mejor sitio, pues para acabar el día, tanto al mediodía como por la noche, tomándote lo que tú quieras en esta espectacular terraza. Además, típica, este patio típico cordobés y nojoseño. Y nada, es la mejor compañía que podamos traer para visitar y nojosa. Se nos ha acabado la fiesta, una lástima. Tenemos que volver. Hombre, claro que sí. Tú nos ayudas la próxima vez. Claro que sí. Vamos a... Muchas gracias. Vamos a intentar que nuestros amigos que van a venir famosos por aquí, pues tú nos ayudas con el tema y enseñamos una cosita y tal, y van viendo, ¿te parece? Nos hemos encantado. Bueno, pues esta señora va a volver de inmediato y a mí me tienen que aguantar en tres o cuatro días. Y gracias por aguantarme. Hasta luego. Chao, chao. Charo te está cogiendo malía. Yo que cada vez digo una cosa distinta. No pasa nada. ¿Para que de qué vamos a hablar, Charo? Cuéntame algo nuevo. Cuéntame algo nuevo. La play here. No pasa nada. Pero... Gracias por ver el video. 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 Con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa... Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este video. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos pasarán tres días y dos noches en la zona, generalmente en tres semanas. Juegan al golf, cocinan, charlan y cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas... Realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Fomentando así el campo de golf de Cozoblanco, la comarca de Los Pedroches y, claro está, los patrocinadores. Nosotros, Puma3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas a radio. Una radio online, tres canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, dos o tres programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España. Primeras posiciones, buscadores de 35 países. Sería un verdadero honor contar con su patrocinio. Junto con este vídeo, les envío un escrito con todos los detalles de nuestra colaboración que estoy seguro les va a interesar. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Yo también escucho watching golf radio y televisión. Pues yo también escucho, ¿cómo se dice? Watching golf radio y televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es coaching golf and televisión. Muy bueno. Amigos de coaching golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español Con mayor audiencia, viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes Tres programas semanales, más de 550 en tres años Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en golf, con la bolsa al hombro Descanso, disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor, Esquí & Snow Finanzas en golf, Hípica Española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español Con mayor audiencia, viralidad y éxito Suscríbete Te vas a divertir